Hace más o menos dos meses y medio, el primer proyecto de ley que presentamos, y mirá, no es casual, justamente tiene que ver con la emergencia turística, hotelera, gastronómica y todo lo que tiene que ver justamente con el turismo dentro del marco del COVID-19. Como bien lo decís vos, Gustavo, se discutieron estos proyectos hace cinco días en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, donde preside el diputado Cornejo, Mendocino él, y donde también Ricardo Belbach es secretario. Y también son co-autores él y Flavia Morales, o sea, todos los del Frente Renovador de la Concordia Misionero, de este proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados. El proyecto, justamente, el espíritu del proyecto es proteger al sector que venía viviendo uno de los mejores momentos, como todos sabemos, inclusive nos beneficiaba por el tipo de cambio del exterior acá. El caso nuestro, en nuestra provincia de Misiones, uno de los factores, justamente, de ingreso es el tema turístico, y ni vamos a hablar de lo que es Iguazú, que vivía un verano económico turístico, donde la hotelería trabajaba a full, prácticamente al 100%, la gastronomía de igual manera, y de golpe, de la mañana a la noche, con esta pandemia que no lo esperábamos nadie, y como una película que tampoco creíamos que iba a suceder, se tuvieron que cerrar todo, dejaron de volar los aviones, terminó el tema de que la gente pueda salir a disfrutar, ni que hablar, estarse y poder compartir algunos buenos momentos, como lo que se refiere al sector turístico. Entonces, en ese sentido, he escuchado las cuestiones de la gente de la hotelería, de la gastronomía de Iguazú y de otros lugares de la provincia de Misiones, y presentamos este proyecto. Ahora, en la discusión de la Cámara, hubo varios proyectos que se presentaron. Ahí hubo un debate donde también se le escucharon a los presidentes de las Cámaras de Turismo de los diversos sectores del país, y donde inclusive, vos lo viste, se viralizó una imagen de una de las protagonistas de la Cámara, fundamentalmente ella era de la agencia de turismo, donde lloraba, porque conozco casos, inclusive en mi ciudad, donde se tuvieron que reconvertir rápidamente para poder comer, subsistir, porque de la noche a la mañana, se encontraron de que no podían meterle nada más relacionado al turismo, de esa manera. Bueno, en ese sentido va nuestro proyecto y en ese sentido fue nuestra discusión en la Cámara, pero también nobleza obliga a decir algo, Gustavo. El Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial no esperaron que nosotros presentemos proyectos. En el marco del COVID-19 salieron también a tomar acciones en el sector turístico y en los otros sectores. El ATP es una de las demostraciones que el Estado está y estuvo presente en estas circunstancias, inclusive en esa reunión que yo te estoy contando, se discutió si el ATP tenía que ser mayor para el sector turístico o no, y me parece que sí, que en vez de ser un porcentaje tenía que ser 100%. Son varias discusiones que se fueron dando, pero la verdad también es que cuando vos sos el Poder Ejecutivo, tenés que revelar por el damnificado, pero también por los recursos que vos tenés, ¿no? No solamente mayor, sino más ampliado en cuanto al tiempo, Diego, ¿no? Porque todos los meses se discute si va a haber un... Ahora estamos en el tercer ATP, creo. Se discutirá si habrá un cuarto, si habrá un quinto, pero las empresas del sector turístico parece que lo necesitan todavía por varios meses más, ¿no? Sin duda, sin duda. Y vos sabés que vengo siguiendo el tema y hablando con gente de muchos lugares, pero también uno tiene una mirada muy puntual hacia Iguazú, ¿no? Que es, creo, el lugar más damnificado también de la provincia de Misiones. Y bueno, ahí muchos emprendedores, fundamentalmente en el sector gastronómico, se reconvirtieron y pudieron, inclusive de una cocina industrial que tenían y centralizada para varios restaurantes, fueron haciendo productos para poder salir a paliar esta situación que ellos están pasando. Pero todo eso tiene un tiempo, porque tienen que ser aprobados los permisos para poder salir de Iguazú con las comidas preelaboradas, congeladas. Bueno, un montón de requisitos que cuando vos tenés varios empleados de una estructura grande que mantener, se complica si las cuestiones no salen rápido, ¿no? Entonces creo que hay que ponerle una mirada fuerte al tema. Está bueno que nosotros legislemos y está bueno que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, tenga una mirada fuerte. El gobernador de Misiones, que es un conocedor, Oscar Herrera, y el Frente Renovador, es un gobierno de la provincia hace muchos años y es nuestro partido político y tiene políticas de Estado al respecto. Y en un banco de inversiones de Misiones, que tiene el banco de crédito de Misiones, tiene también una mirada hacia estos emprendedores. Vale decir, hay muchas herramientas, impositivamente hablando, en todas esas cuestiones que también, además de los proyectos de ley, se están discutiendo en el Poder Ejecutivo. En conclusión, Diego, luego de esa charla en comisión, ¿cómo va a seguir el debate? ¿Cuál cree usted que van a ser los, o cómo será el proyecto consensuado que finalmente va a ir saliendo para este sector? Hubieron dos dictámenes ese día de la reunión, que duraron, la reunión duró más de tres horas, y esos dos dictámenes ahora pasan a la labor parlamentaria y seguramente irán los dos, uno en mayoría y otro en minoría. Fue votado, uno tuvo 17 votos, el otro tuvo 14 votos. Se discutirá en el recinto, saldrá la mejor ley desde diputados, o sea, media sanción y pasará al Senado, donde también se discutirá y se convertirá en ley ahí esta cuestión. ¿Y cuál sería la iniciativa? ¿Sería también esto de ampliar el ATP? ¿Cómo sería, Diego? Muchas cuestiones se discutieron, pero acuérdate que siempre, cuando todo esto se discute, se habla, esta vez estábamos los diputados y los damnificados, pero casi siempre también está el ministro también, que viene en representación del Ejecutivo y se discuten cosas. Entonces yo creo que van a haber negociaciones todavía para sacar el mejor proyecto, porque a todos nos interesa, que yo soy misionero del Frente Renovador y obviamente que voy a pelear por las cuestiones de misiones y ese fue mi compromiso y para eso represento a misioneros. Pero toda la Argentina tiene lugares muy importantes de turismo y todo el mundo está preocupado. Pero como te digo, nobleza obliga a decirle también que el Ejecutivo no está de brazos cruzados, sino que está trabajando y el ministro Matías Culfas en varias oportunidades ha salido a explicar varias medidas que el presidente ha tomado al respecto. Inclusive te digo, Gustavo, que en una reunión que mantuvimos varios diputados con el presidente, esto fue hace dos meses, se le planteó, y online por supuesto, se le planteó que había medidas que se decían en Buenos Aires pero que no llegaban en tiempo y forma. Y se corrigió, salió Matías Culfas al otro día, el ministro, y lo corrigió. Así que yo soy optimista al decirte que a los sectores más damnificados, tenés otro mucho también muy grave que es el del transporte escolar, y tenés otros sectores que andan bien, el gobierno va a tener una mirada para que estos sectores se reactiven rápidamente. Se habló en un momento de una especie de cupón fiscal para que las familias puedan pagar con eso alojamiento, hubo proyectos de senadores misioneros, pero también proyectos que han presentado algunos legisladores de otras provincias en ese sentido, Diego. Sí, 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 hay toda una movida como para que inclusive se puedan vender pasajes hasta desde hoy para que también haya un movimiento, se vaya generando una expectativa y una cuestión que pueda significar económicamente el comienzo de nuevo del sector. Pero bueno, viste que estamos atados también a todo lo que tiene que ver con la pandemia sanitaria, que hoy no se sabe fehacientemente cómo combatimos al COVID-19. Y eso también nos tiene frenados. Viste que hay experiencias que salieron de la cuarentena, pero resulta que hay un rebrote en algunos lugares del virus nuevamente otra vez. O sea, en estas circunstancias lo que debemos hacer es primero pedir a Dios que nos dé una mano de terminar con el COVID-19 lo antes posible, que ilumine la mente de toda la ciencia para que pueda encontrar la vacuna y cómo combatirla. Y bueno, después ser muy ágiles de mente, estar muy predispuestos a arreglar los problemas y poner la misión de que tenemos que ayudarnos ante todo para salir de esto, ¿no? Porque creo que acá tenemos que unirnos más que nunca para poder salir de esta situación que, como dije, no la esperábamos y que la tuvimos que enfrentar. Y creo que la enfrentamos bien. La moratoria ampliada que se ha presentado también es otra herramienta. Es algo que están necesitando. Diego, sé que tenés mucho contacto con los empresarios, ¿no? Que serán seguramente los mayores beneficiados de esa moratoria. ¿Qué te parece la iniciativa? Todo lo que se pueda dar, creo que no va a ser suficiente, pero va a ser paliativo. Porque tenemos que tener una realidad. Venir trabajando a fondo, inclusive venir haciendo inversiones, tomar crédito, por eso también una de las cosas que dice el proyecto de ley nuestro, es suspender las ejecuciones hipotecarias y ofrendarias, si los hubiere, ¿no es cierto?, de bienes de uso o de alguna otra cuestión. Porque la gente que estaba en el sector venía ampliando sus cosas, venía invirtiendo, reinvirtiendo, haciendo cuestiones que de la noche a la mañana tuvo que frenar y parar. Entonces, toda ayuda, creo, va a ser corta, pero necesaria, todas las cosas van a ser necesarias para empezar a poner de marcha el nuevo sector. Celebro que este fin de semana pasado se hizo una prueba piloto, fundamentalmente de decir, bueno, cómo hacemos el protocolo de higiene y seguridad para que el COVID no se contagie, en lo que es todo el Parque Nacional de Guazul, no es catarata, ¿no? Así que, bueno, de a poquito nos vamos acostumbrando y redactando a la nueva modalidad. Nosotros estamos mucho mejor, diputado, aquí en Misiones, que lo que sucede, por ejemplo, ahí en la zona de Lamba, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, viernes y sábado, se pudo jugar el fútbol recreativamente en los complejos deportivos de los municipios que así lo admitieron. Sin lugar a duda que es así, Gustavo. Y, bueno, creo que en su calidad de médico el gobernador fue un adelantado porque fuimos los primeros que suspendimos a pesar de las críticas, ¿no? Las clases, también, a pesar de que somos una zona muy vulnerable, eso lo hablamos muchas veces con vos, de que tenemos la problemática no solamente nuestra, sino de los países limítrofes, porque estamos en un brazo inserto entre los dos países, el gobernador permanentemente y su gabinete, y sus funcionarios, y todos, también los 76 intendentes, están comprometidos en ver cómo hacemos para que cada misionero sea protegido. Y, bueno, el comercio así en Misiones se fue abriendo, creo que en un 80 y pico por ciento, ¿no? Y eso se nota, se nota en las calles, se nota que, bueno, hay rubros que andan bien y hay rubros que la están pasando muy mal. Pero creo que el gobierno es totalmente consciente y nosotros los diputados y el Poder Legislativo, Ejecutivo, los que tenemos que ver en esta cuestión somos muy conscientes y estamos trabajando al respecto para ver cómo hacemos para que ahora, no el día después, se puedan ir arreglando las cuestiones. Como dice el diputado, casi nada alcanza. ¿Cree usted que el crecimiento de la pobreza, que, bueno, es evidente por la pandemia, ya veníamos mal y a eso le sumamos la pandemia, ¿no? ¿Cree que el crecimiento de la pobreza es un poco el causante también de muchos hechos de inseguridad que se están dando en nuestra provincia, en la zona norte de nuestra provincia? Acá pelo ya su trayectoria como intendente de muchos años, su conocimiento también de las cuestiones sociales. ¿Cree que es eso o hay gente que evidentemente aprovechó este tiempo para armar bandas delictivas, básicamente, crimen organizado? Bueno, vos sabés que el que vive marginalmente a veces le resulta más fácil ser marginal que ponerse a buscar una solución y creo que cuando asume el presidente Alberto Fernández al primer sector que mira es justamente al sector más vulnerable y al sector que estaba pasando un momento muy crítico que era el del hambre y después a través de los IFE y todas las cuestiones estas se va dando una solución inclusive a gente muy joven o es gente joven de 18 años que está cobrando IFE y todas esas cuestiones ahora cuando vos hablas muchas veces con la gente hay gente que busca mucho el ingenio hablaba el otro día y había chicos que decían estoy vendiendo 25 panes por día a 100 pesos panes caseros a la cucha si vos multiplicas y ves te das cuenta que estás haciendo un monto adicional inclusive ustedes lo publicaron a quienes agradezco también ayudar a los gobiernos en todo lo que fue la contención de la pandemia hicieron ustedes los periodistas un rol preponderante y hay que destacarlo dice con esa plata me junté y me hice mi primer proyecto de emprendimiento y salgo a ver cómo le doy un valor agregado a ese dinero que el gobierno me da y tener otro sector que dice no voy a ver cómo robo la hierba cómo voy a delinquir cómo voy a hacer o aprovecho que también está todo cerrado y veo cómo entro entonces creo que hay una cuestión también cultural y responsable no desconozco por supuesto que ha crecido la pobreza y como bien lo decías vos hay una falta de oportunidad laboral significativa ya lo había antes de la pandemia y bueno ni que hablar hoy que tenemos que barajar y dar de nuevo pero si uno es ingenioso poniendo ejemplo el que hace pan nosotros vivimos una tierra bendita que vos plantás cualquier cosa y podés producir y sacar y podés vender y creo que también la gente está abierta hoy inclusive los deliveries son una forma que ha crecido y que ha sido una modalidad que hicimos con este COVID-19 entonces si vos producís algo y salís a vender y tocas timbre yo creo que también la gente tiene ese compromiso de comprarte a un valor menor pero también un compromiso solidario así que tiene que ver con una cuestión también de forma de pensar y de modos y hábitos que hay que cambiarlos Diego que tengas un buen domingo igualmente he gustado a vos a tu familia a la familia de misiones online y mi plena gratitud en el compromiso que ustedes pusieron del primer día corrieron los riesgos no quedándose en sus casas saliendo informando y ayudaron tanto al gobierno nacional como al provincial a nuestro al que yo estoy orgulloso de pertenecer que preside Herrera Guat obviamente y bueno por supuesto con toda la sapiencia de nuestro conductor el ingeniero Rovira que vamos a pesar de las cuestiones llevando controlada tanto la pandemia como la crisis económica ¡Gracias! Gracias.